Advertencia, este spinpasta contiene spoilers del real No Way Home, léelo bajo tu propio riesgo si aún no has visto la película. Era un día normal, acabé de llegar a casa de la escuela y noté que había un gran paquete en mi puerta, eché un vistazo al paquete dentro de mi casa y para mi sorpresa encontré un DVD de Spider-Man, No Way Home y una nota adjunta al DVD de los mismos Marvel que decía. Antes de ver esta versión de Spider, hombre, No Way Home, contiene un final alternativo que planeamos durante mucho tiempo, pero fue rechazado debido a que Kevin Feige nos dio una mejor idea para el final y tiramos este final a un contenedor de basura fuera de las oficinas, pero hay una trampa, alguien logró sacar el disco del contenedor de basura y lo puso dentro de una caja grande y lo envió no sé quién es este loco, pero sea quien sea, lo llevarás ante la justicia por nosotros. ¡Firmó Marvel! ¿DVD robado, eh? Bueno, creo que a Marvel no le importaría si lo veo primero y luego se lo devuelvo, así que puse el DVD en el reproductor y la película se abrió con la advertencia que tenía en el mensaje, raro. Pasó a la escena en la que Peter y Norman estaban peleando en la estatua del escudo del Capitán América estrellada en la estatua de la libertad. Norman comenzó a hablarle a Peter, podría haber sido el que dio el golpe, pero tú, tú fuiste el que la mató Norman luego se rió, pero Peter en realidad apuñaló a Norman con su propio planeador en lugar, de inyectarle como lo hizo en la versión final. Peter 2, Peter 3, MJ, Ned y todos los villanos miraron a Peter un conmocionados y traumatizados, por lo que acababa de hacerle al Osborn, una vez normal. Peter luego gritó a todo pulmón Osborn, podría.